BOTELLERO Que situación caballero, es una calamidad Por donde quiera que pasas, soy muy carretillero Muchachos, yo estoy cambiando botellas por caramelo Si señor, el botellero soy yo Yo traigo lo que me gusta, pango, piña y caramelo Si señor, el botellero soy yo Las chicas se mueven locas, cuando escuchan el plegón del botellero Si señor, el botellero soy yo Botella, 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 botella Negrita y mira, pero corriendo yo llego Si señor, el botellero soy yo 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 Arranca, rap, sentí Bueno y bongo, bongo Cambio botella por caramelo ¡Eh! Botellero Cambio botella por caramelo ¡Eh! ¡Botellero! Cambio botella por caramelo ¡Eh! Botellero, mi señor, el botellero soy yo